... experiencia y conocimiento, valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Bueno, pues así le damos la más cordial bienvenida a este su espacio de gente grande hoy en Viernes. ¿Qué le pareció la selección musical? La verdad es que sé que le gustó a muchísimos porque esta época fue realmente como que muy locochona y nosotros escuchamos a Toto con esta melodía. Bueno, espero que le haya gustado mucho y si usted quiere una canción en Desempolvando el Tocadiscos, con gusto, con gusto puede marcar 81-2028-865, es el teléfono que tenemos aquí en Gente Grande. Estamos en vivo y hoy vamos a tocar un tema muy interesante con el Instituto de Defensoría Pública en el Estado. Desafortunadamente conocemos algunas historias en las que los abuelitos pues a veces se hacen cargo de los nietos, incluso pues se hacen tan cargo, ¿verdad?, que los papás los dejan ahí y desaparecen y pues los abuelos pasan a hacer esa parte de la formación y de la manutención y de todo de esos nietos. Hay algunos otros casos en donde desafortunadamente pues bueno, alguno de los padres de esos nietos fallece y bueno pues los abuelitos de ese papá que falleció, los padres de esa parte de la familia pues quieren ver a los nietos y resulta que la otra parte no los deja ver y bueno, es una situación. Diferentes historias que hablan de convivencia, hoy vamos a platicar precisamente de convivencia, aquella convivencia que solicitan los abuelos para con niños, con los nietos que de pronto tienen dificultad en este tipo de historias. Así que quédense con nosotros en este espacio, le parece si damos inicio, comenzamos y estamos listos y las vías de comunicación están abiertas para que ustedes hagan sus preguntas y con todo gusto las expertas del día de hoy nos van a contestar. Así que esto es Gente Grande. Las canas no hacen más viejo al hombre, cuyo corazón no tiene edad. Alfred de Muser. Bueno pues yo le doy la más cordial bienvenida al Instituto de Defensoría Pública en el Estado y hoy nos acompaña la licenciada Carla Verónica González Rebolloso y la licenciada Marisa Bolaños Torres, abogadas de la dirección foránea del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. Ellas pues hoy nos vienen a hablar de juicio, oral de controversia sobre convivencia y posesión interina de menores. Bienvenida licenciada. Muchas gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y bueno pues este tema que es como que muy largo el título, pero se trata finalmente de que los abuelos piden convivir con los nietos, ¿verdad? Tienen el derecho a la convivencia y pues más que nada pues existe, existe el procedimiento que en este caso pues es la convivencia y posesión interina de menor para cualquiera de los abuelos a los cuales se les pueda prohibir o negar la convivencia con los nietos. ¿Ante quién se antepone este juicio de convivencia? ¿A dónde lo debo de poner? Es ante el juez oral, dependiendo de la competencia. Aquí lo que primero se ve es dónde residen los menores. Si están en determinado municipio, contamos con diversas oficinas y de ahí es donde se canaliza para que se lleve a cabo la demanda. Perfecto. ¿Quiénes, en qué casos se puede solicitar este juicio de convivencia? Cuando existe negativa por parte de los padres para que los menores convivan con sus abuelos o viceversa, cuando los abuelos tienen la guardia y custodia de los menores y prohíben la convivencia con los padres. Esto de la prohibición me parece así como que demasiado fuerte, ¿no? De pronto, ¿sí existen estos casos en donde el abuelo dice, no, no, quiero que veas al niño? Existen, son de la vida real. Caray. Y bueno, ¿qué se tiene que hacer en cualquiera de los dos casos? Ustedes, ya cuando la persona acude con ustedes, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los requisitos o cuál es la dinámica? Sí, principalmente llevar la documentación, lo que es el acta del menor para acreditar la personalidad. Bien. Con eso, pues, damos inicio a lo que es el procedimiento de la demanda. Obvio, vemos el municipio en el cual radican los menores, se inicia con la demanda y, pues, bueno, de ahí se sigue el proceso legal. Sí, perfecto. ¿Se puede dar el caso que nos encontremos con menores que no están registrados y que no cuenten con acta? De ahí ya entraríamos en otra situación. Sí, ahí. Pues, por eso está el juicio de registro extemporáneo. Pero ya entraríamos en otra situación de, primero que nada, otorgar un acta de nacimiento al menor conforme a otro procedimiento judicial que se hace ante un juzgado tradicional, no en la oralidad como en este caso de la convivencia. Y ya posteriormente entraríamos a la cuestión de la competencia, de la controversia. Y yo lo pregunto porque como el requisito es tener el acta de nacimiento, ¿no? De pronto dices, bueno, si me topo con esto, ¿qué hago? Bueno, el acta de nacimiento la llevo ya, obviamente, si el abuelito no vive con ellos y quiere pedir esa convivencia, pues, puede expedir un acta nada más con la fecha y con la, solicitar, perdón, un acta con la fecha y con el nombre del niño, ¿verdad? Así es, en cualquier oficialía del registro civil, al menos si es de Nuevo León o en cualquier estado, pues, se proporciona lo que es en dirección, existe lo de las actas foráneas, se consigue el acta, dan inicio al procedimiento y se resuelve, ya sea en convenio o sentencia, dependiendo del caso. De la situación. Así es. Bien, ¿cómo se puede dar la convivencia entre padres o entre abuelos para con los niños? Puede ser de manera libre cuando existe un convenio o puede ser de manera supervisada en los centros estatales de convivencia con los que cuenta el Poder Judicial. En este caso existen dos centros estatales de convivencia, uno que se encuentra ubicado en la colonia Obispado y el más reciente que se encuentra en la colonia Contri. ¿Qué determina cuál es la forma en la que van a convivir los niños? De ahí, ellos manejan, obviamente nos atenemos a la agenda que ellos proporcionan, es un día, un horario, una hora normalmente casi siempre es así, y esa sería la convivencia supervisada, salvo las partes, acuerden lo contrario, pues dentro de un convenio ya puede ser libremente hasta por mucho más espacio de tiempo, ¿verdad? Bien, ¿el juez determina qué tipo de convivencia van a llevar o quiénes están en la autoridad? Valora la situación, mientras no existe un riesgo, tanto físico, emocional o psicológico para el menor, es que primero se determinaría en su momento la convivencia supervisada. Claro. Digo, hay situaciones en las que sí te otorga ya determinado día y hora, pero viendo esa situación en que existe un tipo de violencia, bueno, entonces ya sería supervisada, obviamente a criterio del juez. Del juez, de las autoridades. Hoy estamos hablando de convivencia, de juicio de convivencia, juicio oral de convivencia, con la gente del Instituto de Defensoría Pública en el Estado, está a veces solicitada por los abuelos que no han podido ver a esos nietos, a lo mejor por la muerte de la madre o del padre y que los otros abuelos se quedaron con esos nietos, o bien porque los abuelos se quedaron con esos nietos y los padres están solicitando la convivencia. Es una situación que se vive, son problemáticas que están ahorita vigentes y que, bueno, se pueden arreglar desde el Instituto de Defensoría Pública en el Estado de Nuevo León. Hay que acercarnos, por lo pronto me están mandando un corte promocional, vámonos con este corte y después de ello continuemos con más. Les recuerdo que es gente grande y las vías de comunicación están abiertas, 2020-8865 con el 81 primero. Bueno, pues seguimos, continuamos con más de gente grande y nosotros encantados de que el Instituto de Defensoría Pública en el Estado nuevamente nos acompañe con temas importantes relacionados con adultos mayores. Hay mucho en donde el adulto mayor se puede apoyar en este instituto. Hoy estamos hablando de juicio oral de convivencia, ¿sí? Convivencia, ¿por qué convivencia? Pues si de pronto hay abuelitos que quieren ver nietos, que les han prohibido verlos, que las circunstancias han llevado a esos niños a vivir a lo mejor solamente con un padre o a vivir con los otros abuelos o a bien a quedarse con los abuelos y que los padres que reaparecen quieren verlos y demás, ¿no? Entonces nosotros por eso hoy estamos tratando este tema. Si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, está dentro de alguno de estos casos, hay solución. Y lo más importante es que el Instituto le da la orientación gratuita, la orientación sin costo y el acompañamiento de esa problemática. Así que pueden marcar al 81-2020-8865. Hoy estamos platicando con parte del equipo del Instituto. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Carla Verónica González Rebolloso y la licenciada Marisa Bolaños Torres. Ellas son abogadas de la dirección foránea del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. Y bueno, yo quiero saber, ¿dónde se encuentran ubicadas las oficinas de la dirección foránea de la Defensoría Pública en el Estado, por favor? Bueno, existen varios distritos. En este caso, la dirección foránea maneja nueve distritos. Estamos, por decir, nosotros estamos ubicadas en Cadereyta. Dentro del Poder Judicial, la mayoría de los distritos foráneos están dentro del Poder Judicial. Cadereyta, Linares, Villaldama, Galeana, Doctora Arroyo, China. Hay oficinas en Salinas, Victoria y en Juárez. Si han dado caso, requieren la asesoría y ya los canalizan a lo que es la dirección foránea. También está lo que es Cerralbo. Bien. Entonces, dependiendo de lo que veamos de la competencia, pueden acudir ahí con nosotras dentro del horario de 8 a 4. Bien. Y pues bueno, se da el servicio desde el inicio hasta la conclusión del servicio. Perfecto. ¿Hay alguna manera de conocer, no sé, de especificar mi caso y que ustedes les den los requisitos vía telefónica, por ejemplo? ¿Puede ser? Bueno, aquí en la dirección general existe un call center. Por favor. Se puede realizar ya sea por llamada telefónica o incluso por mensaje mediante internet. Este es el servicio para asesoría. Bueno, ¿en qué caso se puede prohibir la convivencia para con los abuelos? Bueno, se suspende temporalmente. O sea, se le puede decir prohibición, pero es una suspensión temporal que hablábamos de si existía algún tipo de riesgo físico, emocional, psicológico hacia el menor. Ya sea por cualquiera de los padres del menor o en dado caso por parte de los abuelos, ¿verdad? Siempre y cuando comprobaron, ¿verdad? Aparte que se hacen estudios, lo que son las evaluaciones, ante el mismo centro estatal de convivencia y en ocasiones también el DIF participa en hacer ese tipo de evaluaciones. Sí, porque de pronto sabemos que hay gente que está a veces actuando malintencionada, pero recuerde que se hacen una serie de estudios y de investigaciones para definitivamente evitar en el caso de que esos menores estén en riesgo. Como ya lo dijeron las abogadas, desde luego lo principal es la seguridad de los menores, sean los abuelos o sean los padres, la seguridad de ellos es lo más importante y entonces eso es lo que va a determinar si se suspende o no la convivencia, si se da asistida, si se da en un centro, si se da libre, eso es lo que depende, ¿sí? Me están mandando una capsulita, licenciadas, vamos con esta cápsula y ahorita vamos a platicar un poco más de estos casos porque a veces se tornan, pues, complicados y más difíciles. Continuamos. Carlitos, ¿cómo abro la cuenta Facebook? ¿El qué? La cuenta Facebook. ¿No te piden el email? No tengo. Lo que estoy pensando ahora, que no entiendo nada. ¿Qué cosa estás a vos? ¿Contra sueños? Háblale, dile lo que quieras. ¿Flaquita, estás por ahí? No, pero tienes que escribir, pues, Michi. Hay clip, ¿qué era clip? ¿Qué entiendes tú por clip? Un ganchito. ¿Ahí está? ¿Te gusta esa foto? Sí, está bonita. Tienes que poner donde está la manito así, ahí. ¡Ay, qué maravilla, caray! Haz clic en la manito. ¿Esa no es la mano? Esa es la mano de George. Con esta canción, con Cristiano Placa. ¿Ah, sí? Sí, ¿te da cuenta? Con el dedo, abuela, no con la uña. Ahí, Dios santo, ¿te me vas? Pero una nomás, solo una, solo una, solo una. Sí, ya saliste, pero un ojo. Me vas a complicar la vida con esto. Pero entra, mira. Jesús, me siento una niña. ¿Cambiamos por este? No. Ahí estás. Ahora ya me vi. Ah, está. Ahí estás con la cámara. Estoy aprendiendo. No te canso, Carlitos, haciéndote tantas preguntas. Lo que está apareciendo en la web en este momento sobre adultos mayores, qué lindo, ¿verdad? De eso se tratan las relaciones intergeneracionales y vieron abuelos, nietos y, bueno, esa convivencia que se necesita definitivamente para los adultos mayores, para el beneficio de los adultos mayores. Y, bueno, entrar a conocer las nuevas tecnologías, qué maravilla. Dese la oportunidad a usted, a usted que nos está viendo y que es adulto mayor, hable con su nieto o con la nieta y dígale, por favor, ayúdame y enséñame a manejar mi teléfono o la computadora o la tablet, etcétera. Hoy estamos hablando de juicio oral de convivencia con la gente del Instituto Estatal de Defensoría Pública y, bueno, pues, estamos hablando precisamente de esa convivencia que a veces los abuelos solicitan con los nietos o los padres solicitan a esos abuelos que tienen a los nietos. Pero, ¿qué pasa, licenciadas, que hoy nos acompañan, si esas personas que tienen en custodia a los niños, aún con todo este procedimiento y demás, se siguen negando a la convivencia? Bueno, primero que nada, se les multa. Son tipos de sanciones que puede ser multa o arresto. ¡Caray! Entonces, aquí es concientizar a papi y a mami de que los niños necesitan el afecto de los abuelos. Entonces, aún así, pese a que o existe un convenio o existe una orden por parte del juez, siguen con la negativa. Pues, bueno, el juez toma ese tipo de medidas, ya sea sanciones económicas o lo que es el arresto. Bien. ¿Hay algún número de años del menor para que pueda tener esa convivencia con los abuelos o pueden ser desde bebecitos? Pueden ser desde bebecitos. Incluso para eso está el Centro Estatal de Convivencias, porque ahí son supervisadas y está todo el personal del mismo centro poniendo atención al desarrollo de la misma. Y yo lo pregunto porque habrá quienes digan, ay, ¿el bebé qué sabe? Si no sabe de la abuela, ¿cómo se lo vamos a prestar? ¿O cómo lo va a ver, no? Entonces, pues sí saben y se sienten el cariño de sus abuelos. Entonces, no importa la edad, usted como abuela o como abuela puede solicitar esta convivencia a través de estos juicios. Y, bueno, ¿cómo concluye, cómo se termina este juicio de convivencia? Pues si las partes del juicio, que en este caso serían los padres biológicos del menor y los abuelos, tanto paternos como maternos, deciden hacer un convenio, pues bueno, se termina en base a ese convenio a sabiendas de que se va a respetar lo que quede en días y horarios establecidos dentro de ese mismo convenio ante el juez. O, en dado caso, que insistan en la negativa de no convivir, pues el juez dicta una sentencia definitiva en la cual determina los días y horarios a su criterio, ¿verdad?, para que se lleve a cabo esa convivencia. Hay una supervisión, me imagino. Dentro del procedimiento puede ser supervisada. Ya si en su momento no existe ningún tipo de conflicto o que en su momento ven que no hay ningún riesgo para el menor, es donde el juez puede determinar dentro de la sentencia la misma convivencia libre. Independientemente si después de dado por terminado el juicio las personas vuelven a tener complicaciones para poder ver a esos niños, se tienen que dirigir nuevamente al instituto. Así es. En dado caso que exista tanto el convenio o la sentencia dictada por el juez y siguiera la negativa en su momento, entonces nos llevamos a cabo la ejecución de esa convivencia. Caray, pues entonces, por favor, hay que ceder un poquito padres y abuelos, si en el caso de quien tienen los niños son los abuelos, los niños requieren del amor tanto de padres como de abuelos, de hermanos, de la familia en general. Se requiere de ese cariño, de ese afecto, de esa demostración y de entender que tienen pertenencia, que pertenecen a esa familia y que ellos son parte de esa familia, que tienen a esos abuelos o que tienen a esos padres. Entonces, por favor, hay que ceder un poquitito y hay que entender que lo hacemos sobre todo por el bien del menor. Por favor, recordamos el call center del instituto. El número de teléfono es el 2020-56-00. Perfecto. Es el conmutador y de ahí lo pasan a cualquiera de las estancias. Manejan también redes sociales, ¿verdad? Están en todas las redes sociales. Sí, sí, también hay Facebook y demás, sí existen. Facebook, Instagram, los pueden buscar en todas las redes sociales. Constantemente están subiendo información relacionada con los temas. Así que, por favor, si usted es abuelito y no lo dejan ver a sus nietos, acérquese al Instituto de Defensoría Pública en el estado. Ahí pusimos todas las oficinas que hay en el área foránea y en todas esas se puede acercar. Licenciadas, gracias por acompañarnos. Gracias, licenciada. Gracias a la gente del Instituto Estatal de Defensoría Pública. Gracias a las licenciadas que nos acompañan, Carla Verónica González Rebolloso y la licenciada Marisa Bolaños Torres, abogadas de la dirección foránea de este instituto. Y, pues, ¿qué cree? Ya nos tenemos que ir. Gracias, mi ropa es de MC Biglam. Y mi maquillaje es gracias a Erick Galván. Mi peinado es de María Esquivel. Que tenga un excelente día. Cuídese mucho. Hasta la próxima emisión. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente grande.